Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Pues espero que bien, aquí con otro análisis de animales xd, esta vez le toca al águila de Haast, una ave extinta, ya estamos llegando más y más animales, y bueno le pediría que me apoyaran con su like y su suscripción, gracias. Este vídeo fue hecho gracias por mi amigo, Gordo Gómez, aquí tienes tu vídeo crack, muchas gracias por comentar, ahora sin más que decir, comencemos. Análisis número 8 El águila de Haast. El águila de Haast por su nombre científico, Arpagornis moorei, es una especie extinta de ave del único miembro del género Arpagornis, que tiene origen la isla sur de Nueva Zelanda. Fue el águila de mayor tamaño conocida. Su presa principal eran moas, aves gigantes no voladoras e incapaces de defenderse de la fuerza de choque y la velocidad de estas águilas, las cuales podían alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora. El gran tamaño del águila puede haber sido una respuesta evolutiva al tamaño de sus presas, ya que habría sido sustancialmente menor cuando arribó a la isla, para luego crecer sustancialmente a lo largo del tiempo debido a la carencia de competencia a eso se le llama, gigantismo insular. Las hembras de Arpagornis podían llegar a pesar entre 10 y 15 kilogramos, algo más que los machos cuyo peso oscilaba entre los 9 y los 10 kilogramos tenían una envergadura alarde alrededor de 3 metros. Como dije anteriormente el águila de Haast vivía en un solo país, era en la isla de Nueva Zelanda, más precisamente en la isla sur de aquel país. Antes se especulaba que comía caroña, pero ahora hechos recientes, descubrieron que no comía caroña, sino carne fresca. Estas aves se alimentaban precisamente de aves terrestres, como las moas, que fueron su principal alimento. Estas aves magníficas se extinguieron en el año 1400, después de Cristo, cuando su principal alimento las moas gigantes, fueron cazados por los maoriles hasta su extinción, por tanto sin alimento y más la destrucción de sus hábitats, estas aves se extinguieron para nunca más volver. Los maoriles, si se preguntaban, fueron un grupo de tribus perteneciente a Nueva Zelanda, más precisamente son una etnia. Estos maoriles tenían una leyenda el cual era llamado el poakai o poukai es, en la mitología maorí, una monstruosa ave que es capaz de cargar con personas hasta su nido en las montañas donde se las come. El poakai está seguramente basado en la gigantesca y extinta águila de Haast. El águila de Haast fue descrita originalmente por Julius von Haast en la década de 1870, dando su origen del nombre por su apellido. Gracias amigos por ver el vídeo, si les ha gustado el vídeo, no se olviden dar like y su suscripción, para que me sigan apoyando y bueno amigos gracias por ver el vídeo hasta el final, el siguiente análisis será de los mamuts lanudos y el otro que le sigue será de los ocofaisanes, así que gracias por ver, comenten cual es su animal favorito en los comentarios y bueno, Gavilán Curioso se despide chao, adiós, bye bye.